¿Cuánto tiempo dura? La cirugía de la hernia inguinal es un procedimiento relativamente sencillo. Hay dos modalidades principales para realizarla. En la forma abierta es una cirugía que es rápida. La incisión es generalmente de un tamaño pequeño, moderado, y el procedimiento dura aproximadamente 30 o 40 minutos, con la recuperación postoperatoria habitual de una o dos horas. En la vía laparoscópica puede ser un procedimiento que es un poco más largo, sin embargo, generalmente también los tiempos quirúrgicos permanecen por debajo de una hora y con el beneficio que la recuperación generalmente suele ser con menos dolor y más rápido. 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 ¿Cuándo es necesario realizarla? La cirugía de la hernia inguinal se recomienda siempre que haya alguna hernia presente. A veces éstas se detectan simplemente por la presencia de dolor. A la exploración física no necesariamente hay un abultamiento en la zona inguinal y en ese momento es necesario recubrir a técnicas diagnósticas como el ultrasonido para detectarla. Cuando ya es más evidente, en ocasiones se puede obviar el ultrasonido y este tipo de cirugía se realiza bajo un protocolo ambulatorio o un protocolo no urgente. Hay momentos en los que la hernia inguinal se vuelve complicada y esto es cuando ya el contenido no entra a la cavidad abdominal y se presenta con dolor o inclusive puede haber fiebre y enrojecimiento en la zona. En ese momento es una urgencia quirúrgica y hay que atender el caso probablemente en las primeras horas que se presenta para que el pronóstico del paciente sea mejor. Con la hernia inguinal, si ya el paciente presenta los síntomas o los signos de una hernia no hay mucho que se pueda hacer para prevenir que esta se llegue a complicar. Evidentemente, si el paciente se abstiene de fumar o realiza pocos esfuerzos es menos probable que durante su vida presente una hernia pero hay personas que tienen simplemente una mala formación de tejido conectivo que predispone a esto. Ya que la hernia está presente es necesario operar y la evolución postoperatoria suele ser bastante satisfactoria. Generalmente el dolor es mínimo. El mismo día de la cirugía el paciente se puede ir a su casa, puede caminar, puede subir y bajar escaleras y lo que sí se recomienda es un periodo por lo menos de cuatro semanas antes de que pueda realizar actividades físicas más intensas como levantar objetos pesados o como hacer ejercicio. ¿Puede haber efectos secundarios? Como todo procedimiento quirúrgico, pueden existir efectos secundarios derivados del procedimiento. Los efectos secundarios inmediatos más frecuentes es el dolor en la zona y puede llegar a haber un agultamiento dependiendo del material protésico que se utilice para reparar el defecto inguinal. A largo plazo el que más preocupa es el dolor que se puede presentar en la región o la falta de sensibilidad en la cara interna del muslo que se puede llegar a presentar debido a que por esta zona atravesan pequeños nervios que pueden llegar a estar afectados. Sin embargo, con una buena técnica y teniendo una disección meticulosa, es posible evitar este tipo de complicaciones. Gracias.